Es momento de infiltrarse, sin que nadie me vea, sin que nadie ni tan solo sepa que estoy aquí. 65 créditos añadidos. Hola, hola. Toma, toma, toma. ¿Dónde está su arma? ¿Dónde está tu arma? Siempre tienen... Estas son las mejores. Es lo que más necesitas en el juego, barritas energéticas. Ni munición, ni dinero, solo chocolate. Chocolate y ya está. Con cuidado. No hay enemigos en la zona, ¿no? No hay enemigos en la zona. Muy bien. Esto no hace nada. Nadie... ¿Por qué utilizo eso si tengo mi visión súper inteligente? Visión inteligente. Visión no inteligente. Visión inteligente. Visión no inteligente. ¿Hacia dónde? Hacia aquí. Nadie. Nadie. Hay que ir con mucho cuidado porque no sabes de dónde te salen. Nunca sabes. Mira, hay unos abajo. ¿Lo estáis viendo? ¿Y hay otro allí? Que mi visión inteligente no es tan inteligente como para ver eso que es tan inteligente. Pues no es tan inteligente como lo inteligente que parece ser... Bueno... Lo dejo ya que... Hola. ¿Dónde estáis? Hay enemigos por allí. Mira. Granada de fragmentación. Eso no sé lo que es. Cartuchos de escopeta. Esto... Examinar. Soltar. A ver. Yo... Yo... Yo que... Quiero una granada. Y... Y... ¿Qué más quiero? Mmm... Mmm... Comemos una cosa de estas. Vale. Eh... Cogemos la granada. La ponemos aquí. Eh... ¿Qué más puedo hacer? Esto. Allí. El arma aquí. Esto aquí. No sé por qué las muevo de esta manera, pero... Necesito dos cuadros más, ¿no? Es que tengo munición de armas que ni existen. Y aún no tengo. Madre mía. Ahora sí. Ahora sí. Dios. Me dan munición de revólver. Pero el revólver a cuál se refiere? A este. Pistola de 10 milímetros. Pero si no tengo revólver, ¿para qué tengo munición de revólver? ¿Para qué tengo? No lo entiendo. Bueno. Vamos a ver. Sniper. No tengo munición. Bueno. No tengo munición. Creo que voy a dejar esto. Que... Estos enemigos no tienen munición para este tipo de arma. Y tienen otro arma. Misión inteligente activada. Mira. Por ahí hay un enemigo. Mira. Lo estoy viendo. Lo he visto. Y... Si no voy con cuidado, pues él me verá a mí. ¿Lo veis? A ver. Pongo la... No la... No alcanza. Bueno. 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 Quiero su arma. Y la voy a conseguir. Acércate, amigo. Weep. 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 No se entera. Dios mío. ¿Cómo puede ser que no se entere de esta manera? Mantener. Toma ya. Puede que tengamos un problema. No. Que va, hombre. Acercándome al punto de origen. Hay alguien seguro. Seguid buscando. No. ¿Qué? Me han descubierto. Cadáveres por ahí. Weeen. Weeen. Allí Allí nadie lo va a encontrar Espérate, tío Yo esto, mira Silenciado, soltar A ver cómo va este otro Equipar Vamos a equipar, a ver Uuuu Pero quiero mi otro De esto, silenciado Este es más guapo, pero Hace ruido Hace ruido, clic derecho, soltar Joder Pasos Nadie Yo no soy nadie ¿A dónde vamos a llegar? ¿Al núcleo de la tierra? Madre mía He llegado Al Esto es como un GPS, ¿no? Has llegado Al punto de destino O algo así No se abre No se puede abrir Esto, no lo puedo abrir ¿Qué? ¿Por qué no se puede abrir? Dame esa suerte ¡Me cago en ti! ¡Hombre, no quieras que te mate ¿Verdad? ¿Verdad? No voy a dar la sorpresa que le voy a dar Sorpresa Sorpresa No, y el tío apenas ahora le carga ¿Sabes? No, granada No me has hecho una mierda, chaval No, mi vida está Reiniciando 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 sistema No Pasa nada Creo que voy a utilizar Mi arma de ¡Ah! Tengo cuatro Bien, bien, bien Bien, bien Mira Debo llegar ahí arriba Trae soldados en la zona Bien, nadie me verá ahora mismo Nadie Nadie Cuidado Mira No me pueden ver No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Ah, pues Uno muy grande ¡Uy! ¿Qué es eso? Dime algo Esta fábrica El origen de la señal del hacker Está llena de símbolos de la FEMA Creo que es una especie de centro de detención ¿La FEMA? Eso es imposible La mitad de nuestros contratos son estatales Lo sé Pero los soldados que nos atacaron están aquí Y por lo que veo Tienen acceso a un equipamiento de lo más impresionante Tengo que hacer unas llamadas Averigua quién da las órdenes Y avísame cuando lo sepas Muy bien Localizar el líder de los mercenarios Muy bien Me han dado dos puntos praxis Eh Praxis disponible ¿Qué vamos a mejorar? Sigilo Vale Voy a aumentar Mi sigilo Y automáticamente Mejorará Solo Mira ¿Qué dice? Eh Vale Muy bien Muy bien Dios Mirad el mapa Está lleno 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 El radar El radar Digo De enemigos Pero lleno Lleno Si salgo ahora misma Me matarán Ojalá no pare aquí Que acaben